hola amigos saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a reparar el error de red en tiktok o con el problema de conexión en tiktok de una manera muy pero muy rápida y sencilla así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo ya que cualquiera de estas posibles soluciones te puede ayudar a reparar este error la primera posible solución es que vayamos a menú luego vamos a ajustes de allí vamos a la opción que dice ya les voy a decir aplicaciones le damos allí luego aparecer cargando procedemos a ir a tiktok acá está acá está tiktok tiktok lo seleccionamos y luego de ello le damos donde dice almacenamiento pero al almacenamiento le damos donde dice borrar caché entonces entramos a tiktok y observamos si el problema se soluciona si en dado caso no llega a funcionar de esta manera yo les recomiendo este llegar a tiktok y cerrar la sesión cuando cierren la sesión la vuelven a abrir y observan a ver si el problema se soluciona si tampoco funciona de esta manera pues vamos a tener que ir a nuestro módem wifi reiniciamos dicho módem ok lo reiniciamos y observamos para ver si el problema se soluciona ya que muchas veces algunos router algunos módem tienen a darnos un ip diferente entonces de esa manera podríamos eliminar el error de conexión en tiktok si tampoco funciona de esa tercera manera yo les recomiendo utilizar los datos móviles si están utilizando wifi utilizan los datos móviles para haber dicha aplicación si tampoco le funciona de esa cuarta manera pues éste van a tener que ir a tiktok eliminarla ok eliminamos la aplicación del tiktok desinstalamos luego la volvemos a instalar y observamos para ver si el problema se soluciona si tampoco llega a servirle de esta manera pues van a la play store entonces posiblemente éste van a la parte de mis hacks y juegos y en la parte de actualizaciones de repente les esté pidiendo que actualicen dicha aplicación entonces la actualizan y de esa manera tienden a eliminarse este tipo de problemas de conexión en la cuenta de tiktok de una manera muy pero muy rápida y sencilla